Esta noche frío, esta noche no hay estrella, las nubes están llorando y yo te ofrezco mi candela Porque está lloviendo, ya hace frío afuera, porque está lloviendo, ven a calentar tus manos Tengo el corazón ardiendo, no se apaga ni soñando No se ve el reparo y ya entra, mi puerta siempre está abierta Y una copa de agua ardiente, tengo pa' que te la beba Porque está lloviendo, ya hace frío afuera, porque está lloviendo, ya hace frío afuera Dame un beso, primo, dame un beso de tu boca, para que me vuelva loca Porque dicen que los locos con un beso se enamoran Dame un beso, primo, dame un beso de tu boca, para que me vuelva loca Porque dicen que los locos con un beso se enamoran Si no tienes quien te quiera, ven arrímate a mi bella Que te contaré mi vida y luego me cuentas tus penas Porque está lloviendo, ya hace frío afuera Porque está lloviendo, ya hace frío afuera Dame un beso, primo, dame un beso de tu boca, para que me vuelva loca Porque dicen que los locos con un beso se enamoran Dame un beso, primo, dame un beso de tu boca Dame un beso de tu boca